Lo que será caminar junto a ti Solo me imagino lo que será de tu rostro Tal cual es, solo me imagino lo que será de tu rostro Solo me imagino lo que será de tu rostro Te amo de tu gloria que sentirá mi corazón Alzaré en tu presencia, con mi virtud me quedaré Podré en mi ante tu gloria, con los días yo caeré Cantaré, aleluya, o sin el habla me quedaré Solo me imagino lo que será de tu rostro Solo me imagino lo que será de tu rostro Solo me imagino lo que será de tu rostro Tratificada por la eternidad, solo ven y maldito, solo ven y maldito. Tratificada por la eternidad, 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 solo ven y maldito. Solo ven y maldito. Tratificada por la eternidad, solo ven y maldito. Tratificada por la eternidad. Solo ven y maldito.